Luces del alma No me gusta mirar hacia atrás porque veo con nostalgia lo que sucedió o lo que no volverá más. Me gusta echar un vistazo al futuro para construir mi estrategia para triunfar. Pero amo vivir el momento porque lo tengo ahora, lo puedo sentir, disfrutar y te lo puedo compartir. Ninguna carga es pesada cuando la levantas con el corazón. No es la fuerza lo que me hace diferente, es el valor con el que enfrento la vida. Hola, soy José de Jesús Castillo Castillo, atleta paralítico. Los Juegos para Panamericanos Guadalajara 2011 representan una meta muy importante en mi vida. Ayúdame a darle una medalla a México. Déjame sentirte. ¿Tú puedes sentirme? Nunca te rindas. Tú puedes. Ellos son Luces del alma.